hola acá dice el new scene le damos y ahí tu puedes crear obviamente aquí cambias el día de la escena supongamos que tienes que crear una escena 8 pues aquí lo pones si es interior o exterior, supongamos que es exterior la escena, aquí pones lo que es pues él te da unas opciones aquí tú las puedes poner aquí y te aparecen, vamos a ver pista vamos a suponer que es esto, aeropuerto a bodilla pues le doy ahí, ya está pongo aquí una breve descripción, si la tengo este, se cae no sé lo que es, ¿verdad? este, si es día o noche el conteo de octavo ¿verdad? si tengo el número de personajes, veo qué personajes son los que salen ahí, pues lo pongo aquí también pues mira, sale Luis, sale Wardle este, le doy a este lo dejo ahí, ahí está este lo dejo en blanco, y esto aquí no hay nada que poner por un momento, le doy safe y ya está ya está ya está